Reportándonos los temas allá en el Senado, sin lugar a dudas, por un lado es el de Venezuela y por el otro, la detención del fiscal general de Nayarit, acusado en Estados Unidos de Norteamérica por narcotráfico. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Eduardo Pesí, la detención del fiscal general de Nayarit, Edgar Veitia Cambero, en Estados Unidos, acusado por narcotráfico, debe motivar una investigación profunda de todos los procuradores y fiscales del país. Se pronunció el presidente del Senado, Pablo Escudero. Señaló que es necesario hacer una revisión para conocer dónde están infiltrados y ver si existe una red detrás de ellos, incluso. Por su parte, el coordinador de los senadores del Paz, Fernando Herrera, consideró una vergüenza lo ocurrido en Nayarit y advirtió que el gobernador de la entidad debe asumir su responsabilidad y presentar su renuncia por lo ocurrido. Finalmente, la senadora por el PRD, Alejandra Barrales, lamentó que nuevamente sea a las afueras de nuestro país donde se aplica la justicia y nos obligan a tomar cartas en el asunto. Finalmente, quiero decirte que Raúl Morón, el coordinador de este bloque, digamos, parlamentario, pues dijo que habría que esperar cuáles son las investigaciones que se realizan y no propiamente que pida la renuncia. Estos son los pronunciamientos de todos los senadores representados aquí en el Senado de la República. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por tus comentarios. Seguimos pendientes, señor. Vámonos a la Cámara de Diputados.